Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el capítulo número 20 de Fruit Basket Que ya faltan creo que 4 capítulos sin fallar a la memoria O sea, wow, o sea O sea, me han pasado volando, te lo juro, se me han pasado los capítulos volando O sea Loco, yo que sé cuándo empezamos, en marzo, en abril Es que ya se han pasado volando los meses, la primera temporada, ¿cuánto estuvo? 25 25 capítulos de la primera temporada y mira por dónde vamos ya la segunda Y vamos por el 20, ¡vamos por el 20! Ay Dios, perdóname por gritar Pero es que, bueno, en fin, el último capítulo se centró otra vez de nuevo en Rin En la pobre historia de Rin, que cómo se siente mal y que siente debilidad por la gente amable Porque la gente, obviamente, esto no es cosa de anime, solo es cosa de la vida real En la cual, obviamente la gente se aprovecha de la gente amable Demasiada, de la gente demasiado amable se aprovecha muchísimo O sea, que Rin dice lo mismo, que Haru para él es lo mismo Que es una persona que se aprovecha de su amabilidad y que ojalá encuentre una persona como Toro De amable Por eso, me encantó la discusión que tuvieron las dos en plan de No, le dicen, no te metas en nuestra maldición Y yo digo, sí me meteré, sí me meteré Y es que salen los dos, sale Kyo y Yuki salen a mí y en plan de ¿Qué? Me quedé flipando loco, hasta la Shigure después sale cuando sale corriendo Rin Flipante, te lo juro, es que se queda en plan con una cara en plan de Es que increíble, increíble En fin, Rin se hace amigable, le empieza a contar todas las cosas que sabe de la maldición Y tal, nada, así acaba el capítulo Nada interesante Bueno, nada interesante, que sí, tuvo su trama y todo Pero me refiero, nada más importante, solo hubo eso y ya está Pobre, pobre Rin, de verdad Que sí, que sí lo digo Que todos han sufrido, todos todavía lo han sufrido Y creo que Rin, aparte, quitando a Kyo, que es Kyo, obviamente el más marginado El más que ha sufrido Creo que Rin con Yuki son los que más han sufrido En verdad, creo, no me fío No lo digo muy al 100%, pero de las que más ha sufrido O sea, de los tres que más ha sufrido En fin, el dicho número 20 ¿Estás bien? La clase de Toru debe decidir interpretar a Cediciente en el festival escolar Todos estaban preocupados por el casting Pero Yuki dejó el aula para asistir a una reunión de construcción til Entonces la ventana del cristal de la sala de construcción til se rompe frente a mí Estaba Machi en el medio Manabe, quien me ofrece dejar este lugar Era Yuki, como dice Pero estaba preocupado por la relación entre Manabe y Machi Ok O sea, entre el niño y... Y la que no habla O entre el que es en plan de Jun, Jun Con la que no habla A ver, sé que es la que no habla Pero no sé con quién Vale, vemos aquí a... Hanna Creo que la Hanna La psicótica Kyo con Toru Aquí viendo felicidad Obviamente Lo del casting Me ha puesto que va a ser O uno de dos O la Cenicienta Va a ser Toru Y el principio va a ser Kyo o Yuki Uno de los dos El otro pavo este El que dice Chavichica, ¿no? Perdón Dios, me hago daño en la garganta A veces Bueno, Yuki preocupado Sonriendo falsamente Porque no está sonriendo, ¿verdad? Manabe Aquí la chica esta La que no habla nada Mmm Yo creo que se va a quedar con Yuki Creo Como lo juego ¿Qué pasará? No, en serio Porque nos mencionan En el capítulo anterior Del festival escolar Que está preparando un poco Yuki Antes de que llegasen Los exámenes Si no tuvieran tiempo Así que Veremos Qué va a pasar En fin Publicidad seguro ¿No? O sea Vale, en fin Siguiente capítulo O sea El jabalí Jabalí Chanchito Como queráis llamarlo ¿Estás bien? Te lo juro El capítulo de ayer Lo vi ayer Y es que me sintió Fue muy sentimental Te lo juro Lo que no me vi ayer Me vi un montón Dejándome poquitos ya En fin Así que pues nada más Veremos que va a suceder En preparación Al festival escolar Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Sayonara Asua Modoranai Korewa Anata ni I know I know It's never too late Is never too late It's never too late Gracias.